Debido a la acogida que han tenido los cursos de transformación digital y empresarial impulsados por la Gobernación del Valle, la Secretaría de las TIC anunció la apertura de 10.000 cupos más autorizados por la multinacional Cursera. Si bien con la multinacional Cursera recibimos 15.000 cupos para cursos certificados gratuitos en transformación digital, hoy en día ya tenemos una nueva noticia, es que tenemos 10.000 nuevos cupos adicionales para cursos certificados gratuitos de universidades internacionales con la multinacional Cursera. Ya son 25.000 las personas que han aprovechado la oportunidad de capacitarse en transformación digital desde el mes de julio. Esto todo es un trabajo, una iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca a través de nuestra doctora Clara Luz Roldán y es que con esto buscamos a través de darle herramientas para mejorar las competencias de nuestros ciudadanos vallecaucanos en esta reactivación económica. Desde esta semana los interesados pueden realizar su inscripción ingresando a la página institucional de la Gobernación www.valledelcauca.gov.co El plazo es hasta el 29 de octubre.